¡Hola! ¿Sabéis que en las películas Disney algunos no han creado trauma? ¿Para qué Ledger pone la muerte de Mufasa? ¿Por qué si la madre de Bambi muere? ¿Pero esto qué es? Yo no me explico. Y a ver, una cosa que yo quería recalcar. En la película Frozen, la hermana... Disculpa mi tartamudez que fui siete mexinas. En la película Frozen. Vamos a ver, hija mía, si te quieres ir donde no te vea nadie, ¿por qué coño monta un castillo en lo alto de la montaña? No, porque le he congelado el cerebro a mi hermana. Tu hermana muy buena no estaba, si se acercaste sabiendo tus poderes, ¿no? Y otra cosa que me ronda en la cabeza. ¿Por qué Tarzan solo tenía pelo en la cabeza? Si se había criado con monos y conozco yo el mario de mi prima, el trusón completamente. Que en verano parece que tiene un jersey negro puesto. ¡Qué calor me da de ver, hija mía! Ahora cambiando un poquito de tema, porque es que yo lo que pienso lo tengo que decir, porque si no me vuelvo loca. ¿Habéis visto en las noticias esos bombones que han inventado en forma de ano? A ver, es como iba diciendo, yo pienso que el que se le ha ocurrido la idea era ¡salió del culo! ¡Ah! Hablando de ocio, otra cosa que tengo que soltar. ¿Os habéis dado cuenta en un país de por ahí que no me acuerdo? En una iglesia Donde van los niños Hacen la catequesis Preparándose para Comunión y lo que fuera Tienen el concepto de hostia Muy equivocado Porque van los niños haciendo la fila Y se ve al cura Dando hostias Si, si, hostias Pero no me habéis entendido Hostias de pollejones Patada Estoy equivocando de hostia Porque ese tío Sería siete vecinos como yo